Se llevó el día más esperado por los salvadoreños, 15 de septiembre, día de la independencia. Hoy conoceremos cómo viven el fervor patriótico, estudiantes, bandas de paz, las hermosas cachiporras y fuerza armada del país, que año con año se preparan para dar un espectacular show en este desfile cívico. Acompáñame a descubrir cómo celebran estos 198 años de independencia. ¡Suscríbete al canal! Con impresionante precisión y a un solo ritmo, la Fuerza Armada dijo presente, abriendo el desfile denominado este año Nación de Héroes, recorriendo las diferentes calles de San Salvador, dejando a su paso rostros impresionados por el orden y la disciplina en este día tan importante de la independencia de nuestro país. Se podían contar por miles los integrantes de las diferentes bandas de paz, que marcharon en las principales calles de la ciudad capital salvadoreña, unos por patriotismo, otros por deleitar a los asistentes con sus melodías alegóricas al 15 de septiembre. Al son de trompetas y tambores, lucían sus trajes y vestidos, e incluso acrobacias, las bellísimas cachiporras. Patriotas y extranjeros tomaron los mejores lugares desde temprano, con el propósito de deleitarse con el desfile en honor a las fiestas patrias. Y los personajes icónicos también participaron en este desfile. Mientras unos desfilaban, otros se ganaban el pan de cada día. Y así fue como música, sonrisas y alegría acompañaron la celebración de los 198 años de independencia, y no cabe duda que cada persona siente el orgullo de llamarse salvadoreño y sobre todo de vivir en El Salvador, el varón de Centroamérica que te espera con los brazos abiertos. Alexandra Calixto, periodista de TV Home News, para la Caravana de la Bahía, San Francisco, California. Un saludo a la caravana. Un saludo a la caravana en los Estados Unidos. ¡Saludo a la caravana! ¡Que vive El Salvador! ¡Viene el más! ¡Sobes TV Home News!